La comunicación de su renuncia al cargo de concejal llegó al pleno de ayer como asunto de urgencia. Y es que solo horas antes, en el transcurso de la mañana, Sebastián Galindo había registrado ya en el ayuntamiento su dimisión como concejal del ayuntamiento. Lo anunciaba así el alcalde, que resaltaba su carácter ejemplar tanto en la oposición como en el ejercicio del gobierno. Terminaba pidiendo un aplauso para despedir al concejal del PSOE. Y para nosotros no es nunca gratificante despedir a ningún miembro corporativo, con la independencia de que los avatares políticos nos coloquen en el gobierno o en la oposición. Yo he conocido a Sebastián en el gobierno, ha sido un concejal ejemplar, y yo he conocido en la oposición, y no puedo decir menos de él, también ha sido un opositor ejemplar. Y se tiene que llevar la despedida cariñosa de toda la corporación, porque creo que se lo merece, y quiero de esta manera interpretar el sentimiento de todos los miembros corporativos. Y si me permitís, y apurando un poco a esto, me gustaría dedicarle un aplauso a Sebastián Galindo. No fueron las únicas palabras de apoyo y reconocimiento que se dirigieron hacia el concejal que se despide de la política municipal. Todos los portavoces de los diferentes grupos quisieron tener palabras de aliento. Lo hacíamos ya, hace dos años que he ido antes, y a pesar de militar o defender banderas o colores diferentes, y del fragor y del calor y de la intensidad de hacer cosas debatis aquí, después en la calle, pues el factor humano ha sido lo que ha imperado, de él he aprendido muchas cosas, y creo que hemos fraguado una importante amistad. Me gustaría que esta amistad permaneciera en el tiempo, y lo hago también intensivo a tu compañera Carmen Miriam, y creo, y esto lo hago en modo de reflexión política, que cuando dos personas jóvenes, con ilusión, con ganas, con formación, que como un servicio público se tiene que ir a la vida pública, no es una cosa noticia. Y creo que, bueno, yo te digo que por este personal hace unos años, yo tuve también que abandonar un proyecto político, y que al cabo de los años, pues aquí estoy. La vida da mucha vuelta, los personales políticos todos son nuevos, y espero que me puedan estar en el tiempo, y me asisten a la nueva votación por hacer mi trabajo. Gracias por ser compañero mío. Cuando yo estuve en la oposición, cuando estaba en la oposición. Gracias por ser compañero. A la compañera Carmen Miriam, a ambos, pues por supuesto mostrar nuestro agradecimiento y nuestra admiración por su labor realizada durante todo este tiempo. ...conmigo, que estaba en la oposición, de los que más hablo conmigo, y compartimos muchos momentos y nos conectábamos muchas cosas. Eso fue cuando yo estaba en la oposición, pero que ahora nos ha sacado en el lugar, siempre ha habido un lazo de unión, y yo sé que no es un adiós. Que no sé qué van a estar luego, porque aunque somos contrarios a tarifas, no se se trae. Presentarte un poco, especial, que es lo mejor en tu vida, a ti, y por supuesto a Carmen Miriam, y seguro que nos seguiremos viendo. En su mensaje de despedida, Galindo mostró su apoyo incondicional de quienes han estado a su lado en la difícil tarea de la política. Familia, compañeros del grupo municipal, militantes del partido y ciudadanos, a los que agradeció el respaldo encontrado. Doy así por terminada una etapa que a mí mismo me resulta un poco, digamos, extraña. Bonita, pero muy dura. Entramos, entré voluntariamente, y me marcho voluntariamente. He tenido la suerte de representar a mi pueblo. Para cualquier ciudadano creo que es todo un orgullo y una satisfacción plena el poder colaborar a intentar mejorar nuestra forma de vida, nuestras calles, nuestro futuro. Lamentablemente, me voy con mucho por hacer, con muchos deberes pendientes, pero lamento decir que me tengo que ir. Asumí este compromiso que me llegó de manera imprevista y casi por sorpresa o necesidad. Eran momentos muy difíciles. Fue porque no supe, o más bien porque no pude negarme a la oportunidad que me brindaban de continuar los servicios de tarifas, con entrega, desinterés y constancia. Lo hice porque, entre otros, encontré el apoyo fiel e incondicional y continuo, sin fisura, primero de mi familia, importante para todos aquellos que nos metemos en política, y luego la de una serie de compañeros y compañeras que se sacrificaron por un proyecto. Sirva este momento de agradecimiento a los compañeros que me acompañaron en la lista, a las elecciones, a mis grandes compañeros y sobre todo grandes amigos este grupo de la oposición y he descubierto por sorpresa a muchas personas, siempre para bien. Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a mis compañeros del grupo municipal, su espíritu de equipo, su amistad y el ánimo y empuje que han sabido transmitirme en malos momentos. Gracias también a cuanto en este ayuntamiento todos los trabajadores, funcionarios, han facilitado mi trabajo y me han tratado con afecto y amabilidad siempre. Gracias a vosotros, a todos vosotros. Tras la renuncia de Sebastián Galindo, todo apunta que el siguiente en la lista socialista para cubrir la vacante es Francisco Ruiz, actual secretario del PSOE. Con todo, ayer en el salón de pleno se evidenció que la renuncia presentada hasta la fecha por Mónica San Juan no está expresada en términos claros. En este sentido, el ayuntamiento remitirá el escrito a la Junta Electoral de zona para su consulta.